Hermano Puertas, usted dice que si yo cuestiono las órdenes del pastor, tengo un demonio. Pregunto, ¿puede acaso un creyente tener demonio dentro de él y Espíritu Santo al mismo tiempo? Sí, si se descuida se le meten los demonios hasta por la boca. El glotón tiene un demonio de glotonería, aunque sea creyente. Judas tenía un demonio ladrón, aunque era apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios no piden permiso, ni necesitan una llave para entrar en la mente de las personas. Los demonios son espíritus que andan tentando tanto al creyente como al no creyente. Si usted se descuida se le mete el diablo. Por eso Jesucristo dijo, orad y velad para que no entréis. En tentación.